El día de hoy les traigo a 10 raperos nuevos que quiero recomendarles, espero les agradar el vídeo y me regalen un like y un comentario, el link de todos los vídeos que estoy por mostrarles se los dejo en la descripción para que pasen a verlos completos. El primer recomendado es, Eder Rivas, aquí se los dejo. El camino es muy largo pero voy atento, a pesar de los problemas la vivo contento, las criticas que me hagan se las lleva el viento, canto de verguero, me mantengo real y también verdadero, esto es para que lo escuche todo el mundo entero, ando festejando con todos. El segundo recomendado son, Parques Clan, aquí se los dejo. Mi México querido, de problemas y líos, puto el presidente que te quiere ver jodido, bandera tricolor que levanto con pasión, representando. El gobierno que nada se le escapa, para llevarte te siembran una grapa, se puso gacho en zapancho muchachos. El tercer recomendado es, Maestro de Ceremonias, aquí se los dejo. El mundo gira, gira y gira y de nuevo gira, al igual que mi cabeza mientras más humo respira, en mi vocabulario no ocupo decir mentiras. La vida es dura, que digo dura, lo que le sigue pero se vuelve más cruda en la manera en la que vives, yo prefiero seguir libre, no importa lo que opinas. El cuarto recomendado es, Tony Lack, aquí se los dejo. Me fui solo y me encontré conmigo, después de todo ya no puedo ser tu amigo, ma, puto y aparte mejor sigo, sigo haciéndolo a mi modo, siempre escribiéndolo todo, borrando las cicatrices, después vendían días felices, no importa lo que ellos dicen, no deja. El quinto recomendado es, el pinche récord, aquí se los dejo. Lofo mor de cama, ama, para ser amado, pero contigo quedé muy enculado, hipócrita, dices que me querías y... Llevo de los dos mil un porche, te gustan con dinero y hasta que por ti derrochen su lipanta, a mi ya no me espantas si dices que no me quieres. El sexto recomendado es, Zmark, aquí se los dejo. Aún recuerdo la primera vez que te vi, me sacaste una sonrisa, mi cora empezó a latir muy deprisa, me quisieron ganarlo nerviosa, la linda sonrisa fue la que le dibujó su rostro, eres tan hermosa, le dije mirándola a los ojos, le toqué. El séptimo recomendado es, TigerDH, aquí se los dejo. El octavo recomendado es, Omar MX, aquí se los dejo. Todo acá cambió, mi mente voló, ya nada es igual, llena de problemas, no pensando en la muerte, aunque sé que se llega, tengo el alma ciega y la mirada en alto. El novenos recomendados son, Constelación 21, aquí se los dejo. Barrio Bajo, seguimos en el desorden, andamos bien parados, firmes a lo que nos tope, nada se nos opone, haciendo música en la ambita, las únicas que se salvan, balas de salva son las únicas que disparan. Las únicas que disparan. El hip hop es una cultura en la que podía vivir. Y el décimo recomendado es, Zamora, aquí se los dejo. Yo voy para lo mío, no me fío más de nadie, porque el que no sabe siempre anda, hable y hable, con la raza siempre me la p***o. Lo mío y no lo dejo, sé que no es fácil ganarme un puesto, tengo talento y algo de estilo, casi todo lo que quiero, pero sigo siendo el mismo. Y bueno ya para terminar pasemos a los saludos del vídeo anterior, un saludo para. Los de la W Oficial. Lil Luqui. MC Zaycro. Luz Yeyo. Mikey Aguilar. MC Dunker. Red Alert. Raúl ARM. Sánchez Oficial 312. IEI Beat el Verdadero. Parques Clan. Eric J.C. Santa Unión. Deonel. Y por último un cordial saludo para el V614 quien fue el primero en comentar. Esto es todo por el día de hoy, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Saludos y buenas vibras a todos.